Me acompaña la diputada del PRD del circuito 8-1, Kaira Harding, esta mañana para conversar sobre diversos temas. Uno de ellos, los constantes apagones en Arrajay. Al parecer, hay miedo de citar a los directivos de la empresa encargada de suministrar energía. Buenos días, diputada. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. No es que haya miedo, y lo que dices es mucha verdad, y más que apagones, que también los hay, hay fluctuaciones, que las fluctuaciones son graves. Y peores, que dañan todo. Ah, sí, y hay mucha queja de los residentes de Arrajay y realmente de todo el área de Panamá Oeste. Y créeme que estamos en franca conversaciones, las diputadas y los diputados del área oeste, de la provincia de Panamá Oeste, para apenas ya comencemos más formalmente con el tema de las comisiones, analizar este tema. Estamos creando un pequeño grupo de algunas colegas diputadas. He conversado con algunas de Chorrera, algunos diputados de Chorrera, Yesenia Rodríguez, que es la diputada también de Arrajay, como yo. Y hemos llegado a ese consenso que pronto, muy pronto, estaremos conversando y buscando la citación para que vaya esta empresa de energía eléctrica a explicar qué es lo que está pasando, cuándo vamos a acabar con estas fluctuaciones, cuándo vamos a acabar con los apagones, qué van a hacer para dar una respuesta real a la ciudadanía con los daños que tiene. Porque tú llegas y reclamas y el reclamo quedó allí. Y el ladrón eres tú, al parecer. Eso lo estamos mirando porque créeme que en nuestro caminar, por ejemplo, en el mío personal, era una de las quejas y de las situaciones que más hacía la ciudadanía. Ahora, tocó el tema de comisiones. Hay 25 anteproyectos ya hasta el día de ayer presentados en el Pleno Legislativo. Sin embargo, a ninguno le han podido dar trámite porque no se han conformado las comisiones de trabajo ya prácticamente en esta segunda semana de inicio de gobierno. Yo tengo los míos esperando exactamente que las comisiones estén listas para arrancar. Sí, sí, ya hemos estado trabajando, hemos estado trabajando. Y puedo anunciar oficialmente que anoche se tomó la decisión de conformar por la bancada del PRD las 15 comisiones. Ya estamos todos los comisionados en cada una de las comisiones. El PRD tiene 4 miembros por comisión y de igual forma en la Comisión de Presupuestos que tiene 15 miembros, tenemos 7 miembros. Ya en el día de ayer fuimos a 8 por consenso y 7 comisiones se fueron a elección y ya están los comisionados de cada una de estas comisiones. Estaremos en los próximos días, esto te puedo decir hoy, mañana, tomando la decisión internamente decidir quién va a ser el candidato a presidente de cada comisión por el PRD y quiero decirte que la próxima semana estamos listos. Es decir, el lunes pueden arrancar las comisiones. Podemos arrancarse y todo marcha como queremos, así es. Ok. En estos días estuvo el ministro Sabonje, por allá el ministro de Obras Públicas. Una carretera que está desastrosa en el quinquenio pasado y que al parecer ninguno de los tres diputados que estaban allí le importó eso. Tampoco el tema de las fluctuaciones que ahora lo están sacando ustedes. Estuvo visitando esa área, habló sobre esa carretera y lo que va a ser esa vía hasta la chorrera también. Cómo no. El ministro Sabonje estuvo mirando algunos temas puntuales. Estuvo conversando con el alcalde de Arraiján, Rolly Rodríguez, con mi persona. Y estuvimos pues dándole prioridad a los temas macro que tiene que ver el ministro. También eso vamos a verlo con el regional. Hay un director regional del MOT que pueda atender los temas, que pueda atender en esa área por el monto económico de lo que significa reparación o construcción de pequeñas vías o carreteras. No así. Entre los temas macros, y creo que la carretera que me quieres mencionar es la que está en la entrada de Bacamonte hasta Playa Dorada, hasta el puerto de Bacamonte, y llevamos al ministro por esa área. Porque casualmente hay que hacer algo ahí, con la misma carretera que está deteriorada. No solamente por los vehículos, sino porque las personas, no existe acera para las personas. No hay, no hay. Y el punto es que el tranque que se forma allí, que tiene al distrito de Arraiján paralizado a la hora de salir y a la hora de entrar. La gente se toma dos, tres horas para salir de estos tranques. Ni hablar los fines de semana. Los fines de semana. Entonces, ya se está hablando de la ampliación. Ya está en los proyectos de inmediato, a muy corto plazo, a realizar con el ministro. Nos habló de que es una de sus prioridades, atendió las solicitudes incluso de la propia representante, de la alcalde y la mía. De igual forma, anunciamos ya que se va a hacer la ampliación a dos carriles de la vía Centenario-Emperador, que eso va a poder aliviar un poco lo que es la salida a Brisas del Golf, a Nuevo Chorrillo, todas estas áreas y las barriadas que están hasta Santa Clara con esta vía. Y de igual forma, el paso que tienen todos los ciudadanos, que tú sabes que tienen que transitar por nuestro distrito para llegar a Chorrera, a Panamá Oeste y el resto del interior del país. Y para nosotros el superanuncio, la carretera costanera de Veracruz a Bacamonte, que también va a servir de mucho, mucho desahogo para los tranques que vimos todos los que vimos en el área oeste y que es lo que transitamos hacia el interior del país. Tema de seguridad. ¿Ha preocupado el tema de seguridad en el área oeste, principalmente en Arraiján, con la muerte de esta estudiante el fin de semana? ¿Han hecho el llamado ustedes a las unidades policiales para que se hagan más rondas? ¿Han tenido contacto ustedes con ellos? Bueno, tendría que decirte lo primero, lamentar y mis más sentidas condolencias a la familia de esta joven. De verdad que son crímenes que conmueven a toda la ciudadanía. Y sí, nosotros hemos conversado, sobre todo el alcalde, que es la autoridad de policía del área. Lo conversamos porque todos quedamos conmovidos en lo personal. Y gracias a Dios, pues, hubo una intervención rápida de la policía, de las autoridades de investigación y se ha dado con algunos de los jóvenes que estuvieron en este hecho, que son unos delincuentes, que hay que decirte sin ninguna piedad, con este horrible cuento de asesinato. Hay que reforzar los temas de seguridad en Arraiján, lo conocemos. Entiendo que el ministro Mirones, tanto las autoridades de policía estarán trabajando en esto. Nosotros vamos a estar muy pendientes de que eso sea, porque la seguridad era uno de los temas que más se solicitaba durante la campaña. Ahora, usted ha dicho abiertamente y se conoce de que está de acuerdo con las planillas y que fue muy criticada la planilla, pero quizás por el uso también que se le dio en el pleno legislativo de los cinco años pasados. ¿Ratifica usted que está de acuerdo con las planillas? Quiero corregirte, porque no dije abiertamente que estoy de acuerdo con las planillas. Tampoco he dicho que estoy en desacuerdo con las planillas. Lo que dije es exactamente lo que tú planteas. Dije, creo, creo, que la gente lo que quiere es transparencia. La gente lo que quiere es el uso debido de esa planilla. Eso es lo que preocupa, porque es un tema que además, hasta este momento, a dos semanas de estar en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, no lo hemos tocado. Es un tema que no se ha tocado, tengo que serte sincera. Pero el tema es que la gente lo que más critica es la transparencia con que se manejen los fondos públicos. Eso fue lo que dije. ¿Cambios al reglamento interno de la Asamblea está de acuerdo usted? Apoyé, apoyé la propuesta. Fui una de las diputadas del PRD que apoyó la propuesta de Juan Diego Vázquez. Yo apoyo la propuesta de una discusión. Yo apoyo de que tenemos que revisar el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Es uno de los clamores de la ciudadanía. Yo soy una mujer que creo mucho en el diálogo, que creo en la consulta, que creo en que podemos contribuir a un mejor documento, a un mejor reglamento interno, que tienen que darse estas modificaciones, que las podemos discutir, que las podemos mejorar. Listo, diputada, gracias por estar con nosotros. Kaira Harding, diputada del PRD, hablando sobre diferentes temas que afectan principalmente a todo el país, lo que es la Asamblea y también principalmente a su circuito, el 8-1 en Arreina. ¡Gracias!